Con su permiso, señor presidente. Por favor, las láminas, vamos a ver la situación de seguridad en el Estado. Aquí podemos observar en las láminas 18 municipios con los que cuenta el Estado, tres de ellos, lo que es Culiacán, Mazatlán y Aome, concentran el 74% de la población. Y como veremos más adelante, ahí es donde se tiene la mayor presencia de eventos delictivos y también la atención por parte del Estado. Ahí concentra la mayor cantidad de policías. Adelante, por favor. En incidencia delictiva de los delitos en los que le da seguimiento el Secretariado Ejecutivo, podemos ver lo que ya mencionó el señor Gobernador, los homicidios a la baja. En total de homicidios ocupa el 26 lugar. Hay lo que es lesiones dolosas y robo a casa habitación. Tienen un incremento, pero es reducido como lo vamos a ver en las láminas de estos eventos. Adelante, por favor, las láminas. Feminicidios. Ahí podemos observar las tendencias. Aquí en la línea continua, la tendencia que lleva ahorita este homicidio que va a la baja. Si vemos los acumulados por año, en el 2017 tuvieron 82 eventos, en el 2018, 48 eventos, 19, 37 y en lo que va del año 13. Esta es la reducción que han logrado hacer en este tipo de delitos. Homicidios dolosos también con una reducción mínima, pero siempre esa tendencia a la baja. En el 2019 tuvieron 822 eventos y en el año llevan 353. Robo de vehículos, también un delito que va con una tendencia a la baja. Lo podemos observar en la lámina del acumulado y lo que es la tendencia histórica y la tendencia actual. Lesiones dolosas, aquí tenemos este delito con un incremento ligero. Lo podemos ver aquí, muy reducida la tendencia, la separación de la que es la línea histórica y la tendencia actual. Llevan 1.038 eventos de este delito. En robo a negocios, una baja también considerable, una tendencia también a la baja, 2.019, 981 eventos, en lo que va del año solamente 376. El narcomenudeo, este delito, al igual que los demás, con tendencias hacia la baja, 614 eventos en el año pasado y en este año 175 únicamente. Extorsiones, este delito tiene un incremento, tiene un incremento muy reducido. Llevan 27 eventos en comparación de los del año pasado que fueron 46. El robo a casa habitación, este también se muestra un incremento considerable, tuvieron en el 2019 415 eventos, en el 2020 llevan 281, considerando la mitad del año, ya lo pasamos. Violación, en violación, la tendencia a la baja es mínima, pero es decir, una tendencia y los casos también son números altos. En el 2019 tuvieron 175 casos y en el 2020 llevan 66. Tomando en consideración la totalidad de delitos de impacto, el Estado registra una tendencia también a la baja. Lo vemos aquí en las gráficas, la tendencia va hacia la baja, y aquí en los acumulados, en el 2019, 12.320 eventos y en lo que va del año, 5.565. En homicidios dolosos, por entidad federativa, en lo que va de la administración y hasta el mes de junio, el Estado está clasificado en el lugar número 15. Tiene 1.452 casos, es la media, y el Estado tiene 1.242, abajo de la media se encuentra. En homicidios dolosos, tienen la clasificación número 11. En municipios de mayor incidencia delictiva, aquí es lo que mencionaba al inicio, los tres municipios, Culiacán, Mazatlán y Aume, concentran la mayor cantidad de población y ahí es donde se presentan los eventos delictivos con mayor frecuencia. Lo que es la parte central, hacia el noroeste, y en la parte sur, hacia Mazatlán. Adelante, por favor. En el ámbito de la seguridad pública, también aquí en esos tres municipios, ahí está concentrado la mayor cantidad de policías. Y lo podemos ver aquí en Culiacán, en cuanto a policías estatales y municipales, tienen 2.580 y en Mazatlán, 960. Hacen el 58.2% de su totalidad de la fuerza policial, está concentrada en estas ciudades que se presentan eventos delictivos. Adelante, por favor. En cuanto a las fuerzas de seguridad federales, hay presencia de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional. Sedena tiene un efectivo de 3.834, SEMAR de 1.508, Guardia Nacional 3.197. Tenemos los efectivos, esta es la totalidad de efectivos, pero hay efectivos operativos, 1.339 por parte de Sedena, 262 por parte de SEMAR y 1.552 elementos de la Guardia Nacional. Estas fuerzas federales operan con las policías estatales, aquí tenemos los números, 821 estatales y 4.071 municipales, para hacer un total de 8.045 operativos, fuerzas operativas, que trabajan en todo el Estado en las nueve coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, un trabajo conjunto y coordinado para atender toda la parte delictiva. En cuanto a construcciones de la Guardia Nacional, ya se han concluido dos, aquí las vemos en Nabolato y en Culiacán, estos se concluyeron el año pasado. En este año están en construcción cinco de ellos, en El Fuerte, en Guasave, Salvador Alvarado, en Melota y en Esquinapa. Y para el 2021 el proyecto es una instalación en Chorix. Esta ya está avanzada la cuestión de la obtención del predio, ya quizás en unos meses ya lo tengamos listo para poder iniciar la construcción en el 2021. En cuanto a aseguramientos que se han realizado en el Estado, se llevan en lo que va de la administración, 593 detenidos, hectáreas de marihuana destruidas, 1.710, hectáreas de amapola destruidas, 3.258 hectáreas, kilogramos de cocaína, 1.026, kilogramos de marihuana asegurada, 38.726 kilogramos. En kilogramos de metanfetamina cristal, llevamos 3.085 kilogramos y aquí haré mención que en el 2020 son 2.722 kilogramos de estas metanfetaminas aseguradas y comparadas con lo del 2019, 363 únicamente. Se ha incrementado el tráfico de este enervante y obviamente el trabajo de todas las fuerzas de seguridad, tanto federales como estatales, ha llevado a estos resultados. También en fentanilo pasa algo similar, tenemos 104 kilogramos de fentanilo asegurado y solamente en este año van 87 kilogramos. Y en el 2019 únicamente se había asegurado 17 kilogramos. Y también en laboratorios de metanfetaminas, 23 laboratorios asegurados, 12 en este año y 10 en el año pasado. Estas partes son las que se han incrementado la actividad delictiva o en las que se centra la actividad delictiva por ser más remunerativa en el ámbito de recursos. La que sigue, por favor. En aseguramientos de vuelos ilícitos, hemos logrado asegurar en el 2019 cuatro aeronaves y en lo que va del año llevamos dos. Aquí también quiero hacer mención de que los aseguramientos del 2019 en estas aeronaves se transportaba marihuana. En el aseguramiento de mayo de este año, en Nabolato, ahí la aeronave llevaba heroína, metanfetaminas y fentanilo. 9 kilogramos de heroína, 2 de metanfetamina y 20 de fentanilo. Esto representa una mayor cantidad, un mayor valor que lo que pueden transportar en marihuana. Entonces, identificamos un cambio en lo que es el empleo de las aeronaves en el tráfico de drogas. Las drogas diversas, drogas variadas, con un mayor valor. Esto es lo que hemos asegurado en total, dos kilogramos de metanfetaminas, 479 de marihuana, 9 de heroína, 20 kilogramos de fentanilo, 7 aeronaves y 3 armas. Adelante, por favor. También el robo de hidrocarburos está presente en el estado. Aquí se tiene un poliducto Topolobampo Culiacán, el poliducto Mazatlán La Esperanza y el ducto combustorio del Muelle Mazatlán a la Comisión Federal de Electricidad de Mazatlán. En Mazatlán es donde más tomas clandestinas hemos detectado, 71. En total han sido 93, asegurando 27 vehículos, 89.850 litros de combustible se han recuperado, 4 predios asegurados y 3 personas. Adelante, por favor. En cuanto a los recursos federales que en el ámbito de la seguridad llegan aquí al estado, tenemos, nos probamos el FASP, que son casi 209 millones de pesos los que se asignan, en Fortasec 97.3 millones de pesos y Fortamun casi 2.096 millones de pesos que se asignan al estado por parte del gobierno federal. En cuanto a programas sociales, que estos programas sociales, uno de sus objetivos también es atender las causas que generan los delitos. Se tienen 13 programas que se desarrollan aquí en el estado para el bienestar y productores de caña de azúcar, de indígenas, de jóvenes construyendo el futuro, niños, niñas, hijos de madres trabajadoras, adultos mayores, personas con discapacidad permanentes, sembrando vida, productos alimentarios básicos, estudiantes de educación media superior y jóvenes escribiendo el futuro, entre otros. Se tiene un total de beneficiarios de 549.564 y el total de recursos que llegan al estado por estos recursos, a estos beneficiarios, son un poco más de 6.880 millones de pesos. En cuanto al ámbito de la atención a la emergencia sanitaria, el estado cuenta con 39 instalaciones, ya mencionó el señor gobernador los porcentajes de disponibilidad. Estos hospitales están uno de Sedena, uno de Semar, uno de Sedena Insabi, 10 del IMSS, 3 del Issste y 23 de la Secretaría de Salud del Estado. Adicionalmente, se proporcionan por parte de Semar, Sedena y Guardia Nacional seguridad a 17 instalaciones. Se han realizado 2.437 patrullajes de diferente ámbito en lo que es el apoyo a la emergencia y se tienen siete fuerzas de reacción para cualquier eventualidad que se presente en el estado. Se han transportado un total de 48.9 toneladas de insumos médicos, 16.7 por medios aéreos y 32.2 toneladas por medios terrestres. En el ámbito del auxilio a la población civil, aquí en el estado se han aplicado el plan marina, el plan de la Guardia Nacional y el plan del E3, en 23 ocasiones atendiendo eventos de lluvias, dos incendios forestales, 11 urbanos, 5 accidentes aéreos, una explosión, hemos empleado entre las tres fuerzas mil hombres con 104 vehículos. En el ámbito de búsqueda y rescate, la Secretaría de Marina cuenta con tres estaciones de búsqueda y rescate y vigilancia marítima en el estado, 52 hombres, 6 embarcaciones, 196 operaciones han realizado y han rescatado a 101 personas y 11 evacuaciones médicas. Es todo.